Ya, ya, el mundo de pie, de pie, vamos a activar el mundo, activa todo el mundo, vamos a dar la última, dice Los Inmortales Con las manos Dice Álzame las manos y digo a su nombre, Gloria Álzame las manos y digo a su nombre, Gloria Álzame las manos y dime quién vive, Cristo Álzame las manos y dime quién vive, Cristo Álzame las manos y dime quién vive, Cristo Hola, ¿qué tal? Dime cómo suena, grimo con la música que se oye crema Activo tus emociones que te hace olvidar la pena y te vuelves tú conmigo Porque sé que esto te llena, de tal manera que cambia tu vida entera Cristo quiere salvarte mi socio, en eso espera, si tú supieras, que la trompeta pronto suena Y si tú no estás regla, aquí te queda, al sonar de los tambores, el bajo y la melodía Complemento de un mensaje que restaura la tu vida, si te mola nada, y que estas las verdades Cristo nuevamente, pero en Inmortales Dice, dame un grito de jubilón, dame un grito de jubilón, vamos a darle duro sin pena Porque yo sé que esta es la música que a ti te llena Ásame las manos y digo a su nombre, gloria Ásame las manos y dime quién vive, Cristo Alzame la mano y dime, ¿quién vive en Cristo? ¿Quién vive en Cristo? ¿Quién vive en Cristo? Yo sigo dándole duro, duro sin disimulo Buscando su presencia para derrubar los muros Lo tiro al reggaetón, pero es un mensaje puro Y aguanto la presión, aunque el camino sea oscuro Y yo sigo para adelante, sin miedo a los gigantes Que vengan y ponerse cuando ven que voy pa'lante Con su luz iluminosa, del camino brillante Y para faltas tú, dice Dame un grito de jubilón, dame un grito de jubilón Vamos a darle duro sin pena Porque yo se vende en la música y a ti te llena Alzame la mano y digo a su nombre Gloria Alzame la mano y digo a su nombre Gloria Alzame la mano y digo a su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria Alzame la mano y dime, ¿quién vive en Cristo? Alzame la mano y dime, ¿quién vive en Cristo? Alzame la mano y dime, ¿quién vive en Cristo? ¿Quién vive en Cristo? ¿Quién vive en Cristo? Un grito de jubilón Yo, yo, mi toque de los importantes, ya, tú sabes, pa' que la gente de Aguadilla sepa que aquí hay un corillo que alaba a Dios con ganas, ya, ya, yo, yo.